Obras son amores Se dice que obras son amores y yo creo que Cantabria sea la comunidad que lidera la inversión por habitante en los presupuestos generales del Estado, es la mejor prueba, más allá de los discursos de algunos, de ese compromiso. La mejor manera de poner en evidencia determinadas cosas es presentando cifras y resultados. Y ahí está la Ley de Presupuestos Generales del Estado que demuestra cómo los cántabros van a recibir dentro de España el mayor volumen de inversión por habitante. Eso es un compromiso. Claro que ahora hay que aprobar los presupuestos generales del Estado. El compromiso del Gobierno de España con el Hospital de Valdecilla se demuestra que son 79 millones de euros lo que ya se lleva invertido. Yo creo que la apuesta en estos presupuestos, que es importante que salgan porque esos 22 millones están en este presupuesto, es un ejemplo de que hay un compromiso con Valdecilla, con la sanidad de Cantabria, pero también con la sanidad, con todo el sistema sanitario en el conjunto, es importante. Y en un tema tan importante como ese, pues yo creo que hay que ir a más acuerdos y a menos recursos. Mire, yo personalmente con el señor Revilla procuro colaborar lealmente y hay aspectos en los que estamos muy de acuerdo. Yo siempre pido a todos los presidentes autonómicos lealtad con el proyecto de España y en este punto, pues yo creo que es donde a mí me gustaría poner el acento. Más allá de las discrepancias políticas, que pueden ser lógicas y las discrepancias económicas, lo importante es que todos seamos leales al proyecto de España. Tengo que ser y soy muy respetuosa con los órganos del partido, con las decisiones del partido y con sus congresos. Y yo lo que espero y creo que a todos nos corresponde es trabajar por un interés superior, que en este caso es el interés de los cántabros, y del proyecto de un partido que está demostrando que en Cantabria tiene proyectos y tiene capacidad de iniciativa, como lo está haciendo el gobierno de España. Por tanto, yo respeto las decisiones y las posiciones de los órganos del partido que se hacen cumpliendo nuestros estatutos y creo que es momento de trabajar por la unidad y por la estabilidad del conjunto. A mí me parece un ministro de fomento estupendo, porque además comparto mesa con él, sé cómo hace las cosas y fíjese, es que en algunas comunidades autónomas el ministro de fomento es una persona, en muchas comunidades autónomas, muy querida y valorada, porque a Cantabria viene mucho, pero le puedo asegurar que el recorrido que está haciendo por España es importante, impresionante. Entonces, pues mire, habla para una convencida, pero a mí me gusta tenerlo en el Consejo de Ministros, pero ni me corresponde que siga siendo ministro ni que tenga otras encomiendas. A veces uno piensa que este fanatismo independentista es un fenómeno cuasi religioso, porque es más de fe y de emociones que de libertades y que de democracia. Y a pesar de que los sumos sacerdotes del procés han mentido tanto a los propios y cuando les van las cosas mal, echan la culpa a los que les ayudaron en la calle, algunos pues siguen dispuestos a creer. Pero la democracia es muy fuerte, en España superamos una dictadura, nos dimos una constitución que nos representaba a todos. En España cualquiera puede defender lo que quiera siempre que lo haga dentro de la ley y yo creo que esa fortaleza es también la que tenemos que transmitir, dentro y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!